¿Hola? Ale me contó. ¿Cómo sigue? Solo fue una descompensación. Gracias por preocuparte. No, no hay nada que agradecer. ¿Cómo sigues? La verdad es que todavía tengo pesadillas con que Benjamín me quiere matar y me persigue. No. Igual yo creo que todas estas cosas van a pasar, ¿no? Sí. Sí, claro que sí. La verdad es que es imposible olvidarte. ¿Cómo explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti? Lindos recuerdos. Cuando cantabas conmigo... Tengo... Tengo que seguir trabajando. Sí, claro, entiendo. Antes de irme quería preguntarte... ¿Cómo estás? Estoy bien. Qué bueno. Me quedo tranquilo entonces. Chao, Yuli. Chao. Aprendí que enamorarse no es tan fácil. Aprendí que ya no puedo estar sin ti. Prima. Te quiero y no puedo olvidarte. Me siento sola pensando en ti. Pensando en ti. Pensando en ti. Hola, gordis. Perdón, ¿la conozco? Soy Kimberly, amiga de Chris. ¿Puedes llamarlo? No se encuentra. Bueno, no importa. Entrégale estas entradas. Son para una discoteca que está súper de moda. Se lo daré. ¡Gracias! ¡Alice! ¿Quieres entradas de cortesía para la discoteca más hot del momento? Yo soy la promotora. Bueno. Toma. Vale, pues muchas gracias. Chao, manita. Bye. Bueno, mi Tere, yo te envío comidita y algo de abrigo con Jaimito. Gracias, Charito. Ni me has sentido pésame. Como decía don Gil, no somos nada. No somos nada. ¿Este se pasó? No, ni creas, prima. No es la primera vez que nos confundimos. ¿Pero qué estás haciendo? ¡Mi papito está vivo! Llévate esa cosa. ¡Llévate esa cosa! ¿Dónde has comprado eso, ah? Se duro en la competencia, ¿no? ¡Así nos compara! Pero Joel me dijo que don Gil estaba descansando en paz. Oh, Tara, ¿cuál Joel? No, yo te dije que estaba durmiendo. ¿Qué cosa? Yo no te he dicho que voy a estirar la pata. ¿Qué tienes? ¡Vamos! 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 ¡Yo me quedo aquí tía por llenar! ¡Ya, ya! ¡Se queda la Yuli! ¡No, no, no! ¡Hay que ir comprando pañales! ¡Tú también! ¡Vamos, andando, andando! ¡Afregué, ¿no? ¡Sí, vamos! ¿Y tú quién eres? Valentino, el flaco de Maripaz. ¿Y quién es Maripaz? ¿Cómo que quién es Maripaz? ¡Estás sin nada, Chinita! ¿Buscas a alguien porque la jata está más buena? ¡Párate, chibolo! Más bien te dejo estas entradas para la mejor fiesta de Lima. Solo porque tienes buena presencia. Gracias, gracias. De nada. Ni party. Partido de fútbol, ¿qué serés? ¿Y ahora quién más? ¡Ah, ya sé! ¡Ah, ya sé! ¡Ah, ya sé! ¡Ah! 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 ¡Ay, pero qué bacán! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito ese instrumento que está tocando el profesor Chávez. ¿Qué es? ¿Un clarinete? ¿Un saxofón? ¿Qué hago el tío? Eh, un clarinete. Ah, pero siga tocando, por favor. Compártame su arte, ya, abuelta, ya. ¿Que siga tocando? ¡Claro! Una tocadita más, pues. Tóquese otra, toquese otra. ¿Cómo está el abuelo? Ya soy mejorcito. Primita. ¿Y si hacemos algo en la noche? ¿Algo como qué? Eh, ¿Alesia tiene atrás para una discoteca? No, no. Paso, paso. Yuli, Yuli, tienes que distraerte. ¿Sí? No, eso no va a funcionar. ¿Cómo sabes si no lo intentas? Tía, ¿tú también? Yo también. Mi Jaimito y Alesia y todos los que te queremos en esta casa. Anda a divertirte, Yuli. Sí, te va a ser bien. Pablo Pimito. Aquí tienes lo que me pediste por teléfono. ¿Cuánto te costó? No te preocupes, después hablaremos. Pero te voy a pagar. De eso hablaremos después. Gracias, amigo. El baño ya está listo si quieres entrar. Ah, no, no te estaba esperando. ¿Vas a salir? Sí, voy a ir a la discoteca con Yuli. ¿Lo sabías? ¿A la discoteca? ¿Y yo también puedo ir? Pero tú eres menor de edad. Ay, no seas malo. Yo nunca he ido a una discoteca. ¿Puedo ir? Por favor, por favor. Bueno, si quieres, pero primero pregúntale a tu papá. Ya, le voy a pedir permiso. Ok. Compadre, creo que las penas para los políticos corruptos deberían ser mucho más severas. Obviamente. Y tampoco deberían postular los que tienen problemas judiciales. Ese es básico, compadre. ¿Cuánta lacra nos evitaríamos? Hijita. ¿Todo bien, precesita? Eh... Sí. Quería preguntarte si podrías darme... ¿Qué? 50 soles para unos materiales del colegio. Ah, sí, sí, sí. Claro. Justo... Acá tengo... Y yo también te doy. Está perfecto. Toma 80 soles para tus materiales, hijita. ¿Has visto qué responsable me ha salido, compadre? Lo veo, lo veo, compadre. ¿Necesitas algo más? No. No, sí, está bien. Gracias. YouTube. No. 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 ¡Gracias!